¡Sí, benedicto! Tú me dijiste que eras sonerito, sonerito de donde Yo soy sonerita, no seas la ansioso, oye, no te metas, que la pide nosotros ¡Sí, benedicto! ¡Sí, benedicto! ¡Sí, benedicto! Tú me dijiste que eras sonrita, no te metas, que la pide nosotros Yo sé que no eres contuno porque lo hablan frente a frente Cuando tú vas con el uno y es que yo voy con el bente ¡Sí, benedicto! Tú me dijiste que eras sonrita, no te metas, que la pide nosotros A mí me han dicho un culazo que te hace ser inocente A mí me han dicho un culazo que te hace ser inocente Tiene con chana de gato, lo sabe toda la gente que me han dicho un culazo que te hace ser inocente ¡Sí, benedicto! Que malas son, que malas son, que malas son cuando quiere ¡Ay, mamá! ¡No hay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡No hay, 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 mamá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!